Familia real en vivo, la fila de aviones de Meghan y Harry explota mientras Firm desciende sobre Glasgow. Esta semana se celebra la 26 pesos colombianos, una cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Glasgow, a la que asistirán miembros de la familia real y presionarán para que se tomen medidas urgentes. Si bien se anunció la semana pasada que la reina no estará allí, el príncipe Carlos, de 72 años, y su esposa Camilla, la duquesa de Cornualles, de 74, y el duque y la duquesa de Cambridge, ambos de 39, todavía están listos para aparecer e interactuar con los líderes mundiales descendiendo sobre la ciudad escocesa. Como tanto Carlos como el príncipe William han comentado públicamente ampliamente sobre el tema del cambio climático, Chris Shipp, editor real de ITV News se dirigió a Twitter para mencionar cómo se han erigido vallas publicitarias en Glasgow antes de la conferencia por parte del grupo de campaña Anti-Monarquía Republic. La realeza como hipócritas. Hipócritas. Las vallas publicitarias afirman que los futuros líderes son hipócritas por el uso que hacen de «vuelos en helicóptero y jets privados», múltiples casas enormes y trenes personales, mientras son tan francos sobre el tema del cambio climático. En medio de esta disputa más amplia, se llamó al señor Shipp por la cobertura mediática predominante en el Reino Unido que discute el uso de aviones privados por Meghan Markle, de 40 años, y el príncipe Harry, de 37 con arroba rian 088 escribiendo «y Chris, en realidad estoy de acuerdo, pero seguramente tú se puede ver la flagrante hipocresía que los sussex experimentaron principalmente por reporteros del Reino Unido». Ni un reportero que critique el uso de jets por parte de la realeza superior, ni uno solo. Sin embargo, el comentarista real respondió al usuario para defenderse a sí mismo y a la pareja escribiendo «tampoco Harry y Meghan fueron criticados por tomar jets privados en negocios oficiales, según recuerdo, bueno, nadie de buen juicio. Así que no entiendo tu punto». Él amplió aún más esto en respuesta a otro usuario, haciendo referencia al uso de métodos de transporte similares utilizados por el presidente estadounidense Joe Biden al escribir, así como Joe Biden ha usado el Air Force One y una larga caravana para la cumbre del G-20. Es un negocio, antes de agregar, aunque todos deberían buscar hacerlo de manera más sostenible. El Air Force One y una larga caravana para la cumbre del G-20 El Air Force One y una larga caravana para la cumbre del G-20. El Air Force One y una larga caravana para la cumbre del G-20.